El problema no es un problema, entiendo yo, que no es un problema de pobre, sino es un problema de pobre. ¿Estas instituciones educativas están desatendidas? ¿Ya está el personal aguardando o todavía no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no que se ha tratado por este concepto de manera extemporánea. Y nosotros no conocemos qué profesores han sido contratados en este momento. ¿Quiénes son los que están trabajando? Si cumplen con los requisitos que establece el sistema actual de educación. ¿Conocemos nosotros eso? No, porque no tenemos acá los datos, los nombres de quienes ya están ahorrando. Entonces nosotros no vamos a asumir una necesidad que usted en su debido momento debería haber expuesto a este consejo. Para nosotros haber solicitado la información, haber hecho las modificaciones correspondientes a este convenio para que las cosas se hagan de acuerdo a la normatividad, para mejorar la calidad educativa en nuestra provincia. y no, como actualmente se viene llamando, de una manera improvisada y que eso es enteramente por responsabilidad. Muy bien. Yo como me va tarde A ver No me dejaba No, no me dejaba Tú has cedido el tiempo a Jesús Quien se pere Bueno, yo también estoy diciendo Y estoy de acuerdo con Los colegas fundidores Que el convenio ha sido presentado De forma temporal Y la propuesta de Jesús No se ha aprobado A partir de la fecha Que se nos ha presentado Dos, que no se han llevado La debida evaluación publicural Por parte del OJ Y que se atiende de acuerdo A las necesidades Y sea homogénea la atención A todos los colegios Ya que todos tienen Sus necesidades Y esas necesidades Por más que el colegio Más pequeño Tenga poca población Así que aquí Tiene la necesidad De un profesor Gracias Muy bien, gracias La señora alcaldesa Ya han dicho Que nosotros Que quería sustentar Que nosotros Digo Todos los menos Estoy sustentando Lo hago Por la modificación Del convenio Porque ha sido Estructuralmente Presentado En el observo Y la equidad Que no se da En todos los colegios Gracias Muy bien Muy bien Quisiera Que quedara Muy claro La educación Es la base Del desarrollo De la persona Por el de De la sociedad Entonces Pero Yo he votado No he aprobado Este convenio Con el tiempo Que se está presentando Y porque No hay La proporción De 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 Es Un número Totalmente Exagerado Lo que se está Solicitando Para un solo colegio Y eso Quisiera Que la mujer Revisara Y Percibir Un lugar También A A otros Centros educativos Para que puedan Cubrir Las que tengan Y En este caso Ha habido Bastante descuido O no descuido Me Ratifico Puede haber Muy buenos propósitos Por parte de la dirección Para que el colegio Pueda crecer Mucho más Pero eso Hay que tener cuidado ¿No? Para no llegar A una situación así Muy bien Gracias Gracias Regidor ¿Quiere Aporta? Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Señor alcalde Buenas tardes Señoras Regidores Y Conozara Carme La jefa De gestión Pedagógica En realidad Nosotros La necesidad De las plazas No somos La que Ahora Lo estamos Indicando ¿No cierto? Nosotros Hemos tenido Hemos hecho Las gestiones Ante el gobierno Regional Y nos han apoyado Con 101 Plazas Docentes También Hemos hecho Las gestiones Ante la municipalidad Del distrito De Chao Que nos ha apoyado Con 36 Plazas Más 17 Plazas De Administrativos De auxiliares Y acá En el distrito De Viu Que nos ha apoyado Por 50 En realidad No es que Pretenda De que De a Colegio Abraham De Román Y que bien Que se ha llegado Este tema Que yo siempre Le decía A los señores Que nos hacían A visitar Del municipio Que esta reunión Debe ser coordinada Porque En años anteriores Que sucedía Que cuando nosotros Pedíamos las plazas Para las instituciones Educativas Esas mismas Instituciones educativas A las cuales Nosotros Hemos pedido Plazas También Recibían Apoyo De padres De municipios Y que bien Que este año La comisión De educación De la municipalidad Nos ha De repente Anunciado Que al Colegio Valderomar Iban a apoyar Con plazas Eso que ha permitido Ha permitido Que al colegio Este Valle Valle de Dios Le hayamos Adivitado 13 plazas Docentes De pobre Que a A diferencia del año pasado No tuvo ni una Solamente tuvo las plazas Financiadas Por el municipio De Chau Al colegio Este Las Violetas Este También le hemos Adivitado 9 plazas De pobre Entonces Igual El año pasado No se tenió ni una ¿No es cierto? Entonces Prácticamente Esas plazas Yo tengo Toda la distribución Porque Como administrador He hecho Todas las gestiones En un primer momento Nos dieron 30 plazas Al gobierno regional Perdón Y nuevamente Por la misma necesidad Volvimos a adquirir 31 plazas más Yo tengo toda La distribución De las plazas A las instituciones Educativas A quienes se le han Otornado Los docentes Si es factible Nosotros también Podemos hacerlo llegar Y Como yo les digo Ahorita Ahorita nosotros Con esas plazas Que ustedes No están apoyando Como Municipalidad de Como Municipalidad De Chao No logran Coberturar La necesidad De nuestros Docentes De nuestros Estudiantes Hay algunas Aulas Que están Muy sobrecargadas En la parte Pedagógica Eso no es correcto Entonces Tenemos también La gestión Ante el Ministerio De Educación De 83 Plazas Que también Los tenemos Pero que todavía Aún no se han aprobado ¿No es cierto? Eso es lo que yo Les quería indicar Y las plazas Que el gobierno Regional Nos ha apoyado Solamente son De docentes Más no de Auxiliares Ni Personal Administrativo Eso es lo que quería Este Señor alcalde Poner de conocimiento De todos ustedes Muy bien Gracias 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 Ya han intervenido Yo creo que Ya han hecho La votación Muchas gracias Muchas gracias Señor Pedagógica